Bueno señoras y señores, tenemos un verdadero campeón esta noche con nosotros, el Karate Kid de la vida real, Mani In. Señoras y señores, ¿él es el hijo tuyo? Sí, los dos. Los dos, pero yo me imagino que estás muy chiquitica para estar practicando Karate. Sí, pero lo traje de ejemplo porque así... ¿Así? Y después de siete años a esto es lo que ha llegado. Pero ¿cómo que ha llegado? Que ya tienes cinturón negro. Cinturón negro, sí. Pero yo lo vi que estaba haciendo otras cosas además del Karate, estaba haciendo Judo. El Karate es la disciplina tradicional y como estamos en una época nueva de Ultimate Fighting, que es lo que hago yo ahora, en Ultimate Fighting es todo. Todo junto. Todo era un peligro, todo era un peligro. Yo te caigo bien, ¿verdad? Yo no tengo problema con esto. No, nada más va a preguntar para estar seguro. Y entonces, ¿él tiene cinturón negro y es cierto que le van a dar segundo Dan ya? Se lo va a dar hoy en tu show. ¡En mi show! Segundo Dan es ya mucha más perfección. Bueno, ¿qué hacemos primero? ¿El ensayo con él o lo que vas a hacer con él? Y después el Dan... Vamos a ver... Vamos a ver la demostración que nos tiene él. Este niño es un peligro. Ok. ¿Qué estás haciendo? Explícalo, por favor. Cata. Ok, muy bien. Disciplina. Muy bien. ¿Estás listo? Adelante. Él no habla español, me imagino, ¿no? Muy poquito. Muy poquito, pero se defiende. Si alguien tiene problemas con tu papá en la calle, ¿tú lo defiendes también? Sí. Sí, sí, claro que sí, muchachos. Claro. Ok. Ok. A mí que están mandando a callar a la gente. No sé lo que hace la niña ahí, no sé. Niño. Niño, niño, no está bien, lo que tiene el pelo larguito. Es que lo que pasa es que está detrás, tú sabes. Quiere estar ahí, déjalo ahí tranquilito, déjalo tranquilito, que si no te una alborota. Ok. Dale. Pero esto es incontrincante ni nada. Tú no te ibas a afajar con él, tú me dijiste. ¡Ay! No, es que ¡ay! ¡Ay! Asusta más con los gritos que con los golpes, yo creo. Muy bien, muchachos. Calienta, 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 calienta. Dale. One, one, two, one, two, three, three, four. Está bien. Two, three, four, duck, duck, one, two. Right leg back, round kick, round kick, round kick. ¡Cheng! ¿Listo para la pelea? Déjame tener una pregunta, mamá. No importa lo que te pregunte, tú dices que sí, ¿ok? Si Ricardo se mete conmigo, ¿tú me defiendes? Sí. ¡Ahí tienes! Vaya, cuidado con el muchacho. Dale, listo para la pelea. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, en esta esquina, señoras y señores, el contrincante con cinta negra, primer dan. Y en esta otra esquina, el abusador, porque es mucho más grande que él. Pero no importa, adelante, adelante, adelante. Dale, empecé la pelea. Ahí tiene, muchacho. Oye, le da duro. No seas abusador. Oye, oye. Gánale, muchacho, gánale, para que no abuse contigo, gánale. Ahí tiene, ahí tiene. Inmovilízalo, dale algo. No seas malo, déjate que te inmovilice. Él lo coge en serio. Por mi madre que lo coge en serio. Oye, oye, esto es abus infantil. ¿Qué es eso? Bueno, ahí tiene. Acaba de inmovilizar otra vez. Acaba de inmovilizar otra vez. Y el ganador, señoras y señores. Ya ganó, ya completo. El aplauso para él. Oye, te agarró duro. Ya, 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 ya. Está bien, está bien. No te pongas bravo. Esto, mira cómo lo quiere. Qué lindo. Dame un beso a mí también. Ok, al final del programa le vamos a entregar la cinta. ¿Qué te parece? ¿El segundo dan? Sí, sí. Para que haya expectativa. Señorito, muchas gracias. No, no, está bien. No, no, no. Ya, ya, ya regresamos. Llévatelo. Llévatelo. No, a mí no.